Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamos encapsulado al party a ciento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorres es bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada a la cadera Pa' meterla con locura, yo traje la verdadera Si quieres hacer travesura, gata punta y bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos tibos pa' los giles, pa' la gata Aparte de miles que me gasto con la banda Más berraca dentro del party, bacaneo, vacileo Pariseo, le perreo con los ojos coloros Mientras al otro le mando fuego y me recebo Me revuelo si me pego pa' lo oscuro Le meto sin disimulo, pa' otra gira que me sumo Tumbando dentro del humo y me hace el humo que me fumo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo Cuando ella mueve el culo Me siento el número uno cuando ella mueve el culo 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 Me siento número uno cuando ella mueve el culo Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche y corté rally No tires reproches y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista cuando la cosa te lista Cuando subamos la nota y cuando la gata te lista Ve como que ella rebota pa' que yo no me resista Y si sos migas se alborota Cuando nos vamos a la disco nos paramos y fumamos Ponte cada vez estoy mas arisco, la menteja ve mas loca Enrolándome un churro mito Eh, te va gustando ahí Preguntame si jodemos, la metemos con tos, 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 tos Fumos no fuman, tos, 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 tos Tomándome un tito, tos, 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 tos La noche se prestó, la nota me explotó La rica me mató, la base detonó Tu novio pochoquebró y el legal te la rompió Será porque somos digi, digi Acá llueve la michi, michi Lo alumbró con mi brillo, brillo Ahora si gato pille, pille Yeah, yeah, yeah Te elegante que lo que guau DJ Rubio Remix